Muy buenas noches Buenas noches Bienvenidos al Colegdotario El lugar donde las anécdotas Nos transportarán al pasado Hoy va a ser una noche O un día, dependiendo de donde nos vean Muy especial, muy jurásico Porque nuestro invitado está En el pasado ¿Para qué? Sí, amigos Muy buenas noches Bienvenidos sean todos ustedes Hoy tenemos un invitado muy especial Ya tenía mucho que no nos visitaba El mismísimo DinoHunter64 El cual, pues Suscríbanse a sus redes ahorita A partir de este video que estamos haciendo Estamos haciendo transmisiones en vivo Para que no se pierdan más contenido de este Y estamos tanto en su página de DinoHunter64 Y SaurioGeeks SaurioGeeks Así es que Dino, para los que no te conocen de este lado del colegdotario A ver, preséntate un poquito Hola, ¿cómo están mis queridos DinoHunters? Y por acá mis queridos SaurioGeeks Yo pensé que iba a gruñir Pues estamos listos para un video sabrosón Sí, 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 un video Mira, tal vez no jurásico Tal vez no jurásico Porque ya hemos hablado un poquito En anteriores ediciones De lo que son los, ¿cómo se llama? Los dinosaurios, tal y cual Pero, pues Abocando a lo que es la cultura geek Pues qué más geek Que aparte de las colecciones En los japoneses Que el invitado también Especial que tenemos hoy Que es ni más ni menos Que Godzilla, amigos Oye, si por algo se desapareció No venía nuestro mismísimo SaurioGeek Es porque estaba en una misión, ¿no? Andaba buscando piezas y fósiles De esos difíciles de encontrar Difícil de creer Y pues nos trajo creo una sorpresilla por ahí Que creo que es una piecilla Como de qué año Bueno, no del año de la figura Sino el personaje Un personaje, ¿no? Imagínate Miren, nada más Este es el Godzilla Bueno, la primera aparición de Godzilla Y este Figuarts Y está súper articulado Andale Miren, nada más Échate eso Todavía ni nacías No, todavía no Pero yo empecé a sentir el miedo ¿Sí, José? Yo todavía Yo era la botarga Me espantó más Yo todavía Y me fui naciendo Ya el miedo Y me escucho a la edad Y yo ¿De qué año es, mamá? Este, bueno Se supone que es la primera edición De Godzilla De Godzilla Del 54 Así es 1954 Hace su primera Aparición Godzilla Y ahorita pues De las últimas apariciones Que también acá nos hicieron favor Alan Y un saludo también a su cuñado Que Donde quiera que nos esté viendo Pues tenemos otra aparición Espectacular De los últimos tiempos Del mismísimo Godzilla Amigos Este del 2023 Del 2023 Del 2023 Del 2024 No, es del 2023 Salió Salió a finales Igual y por eso te Salió en noviembre Del 2023 Menor tiempo Pero sí Salió en plataformas En este año ¿No? Sí En plataformas En plataformas En este año HB Ah, no En Max ¿No? No Sí Y según contaba En Netflix Según contaba la leyenda Que le iban a sacar En blanco y negro también ¿Negro? Pero no la esperé Y no salió No sé si salió Ah, que era como un cut ¿No? Tipo Snyder Cut En Snyder Cut En inglés Pero va a ser Gochira Cut Pero así Pues sí Así parece Pero pues miren Aquí lo que nos reúne Aparte de De esta bonita Y sana convivencia Es Que vamos a hacer El unboxing De estas piezas Esta pues ya está abierta Ahorita se las vamos a ir enseñando Ya está bien Unboxeada Sí Nos esperó Salí de la sala Y luego luego así Ya, ya Ábrelo, ábrelo Y digo Miren mi Godzilla No le valió más Y lo empezó a armar Y le valió Pero el dinosaurio Pues ese sí Se aguantó las ganas ¿No? Por eso ya trae sus barros de agua Entonces pues vamos a abrir Este daño ¿No? Entonces Vayan dejando en los comentarios Si ustedes tienen estas figuras Si las conocen O Pues se les caga Godzilla ¿No? Como es el caso de El José Luis Sí Sí Porque sí Sí hay Sí hay banda Así como No porque estemos aquí Todos digamos Ahí tenemos los mismos gustos O cosas ¿Sí? Sí, exacto Hay gusto para todo Y en este caso José Luis no le gusta Godzilla Ninguno de los dos Nada De los tres De los que sean Pero Es una buena pieza ¿No? Es una excelente pieza Está muy bonito O sea Pese a que no me No me agrada mucho La franquicia Esta Esta Al menos es O sea Se le mueve Todo Todo Super articulado Todo Como gordito En el metro ¿No? Una onda Sí Entonces Luego entonces A ver Continuemos con esto Pues empezamos con El Ojos Pispiretos ¿No? Me late ¿Cuál de los dos? No Bueno es que José El Ojos Pispiretos Es el de 1954 Pues el de 2023 También No Este velo Es maldito José ¿Qué no lo viste en la película Que no tiene los ojitos así? Cuando le Me imagino que viste La equivocada Cuando le dan el bombazo Se le ven los ojos de canica Ay a ver Aquí te echen un bombazo A ver qué sientes A ver ¿Qué vas a poner? Aunque es un balonazo Te soltamos unos cañonazos A ver qué Pero yo no me regenero El Godzilla ¿Sí? Me culparas Pero yo no soy radioactivo Pues a ver mi vino Haznos los honores ¿Cómo es esta figura? Les voy a quitar la liga Y vamos pasándolo ¿No? Sí, sí, sí Que es chuchucho A ver Contando un poquito Más Pues esta figura Es súper articulada ¿También? Ajá Es de la misma línea Ah pues también Es de la misma línea Salida en el 2023 Me parece Con cuidadito así Como calzoncito Por favor ¿Cómo calzoncito? Sí Ah entonces Con delicadez Ah yo me decía entonces Ay ay No pues no Oye pero a ver Le quitamos El plastiquito El plastiquito Contector Ahora va para acá Pero a ver O sea salió en el 2023 A ver algunas series Donde te acuerdes Que haya salido Godzilla Mielan Series Sí porque es un personaje Y con la cultura Pues creo que De bote pronto La más fácil Es la de los Simpsons Totalmente De los Simpsons Sí También ¿Dónde más vino? Pues no solo Bueno Tiene varias apariciones En los Simpsons Ajá Incluso en el videojuego De la pesadilla de Bart Ok Manejas a Bart Como Godzilla Y tiene que subir El rascacielos Y pelear contra Homero ¿Barthzilla? Sale ¿Homero Kong? March como Mothra Ok Qué chido Es de Super Nintendo Del año 94 Me parece Para que Ahí lo investiguen Qué buena Tú José ¿De qué? De referencias De Godzilla ¿Ya lo leíste? Solamente De las caricaturas De los 80's Que había una caricatura Que era Godzilla Y después Gochuki No ¿Saben cuál? También es una referencia Yo Una referencia clara A Godzilla No huele A Crayola Podría ser este Es como ese tipo De juguetes No Crayolísticos Podría ser este Reptar De Rugrats Ándale Es como una representación De Godzilla Yo creo Sí De hecho sí Hasta se le ve La parte de atrás Las Tabinas ¿De qué le estás viendo A Greptar? Oye Y por ejemplo ¿Ya le viste los ojos? No pues sí Tiene que Ándale Pues igualita se ve Pero está bonito Ay Falta este Ah chingada Yo no veo para ¿De dónde salió más? Y se ve más grande Que la caja creo Oye Pero por ejemplo O sea Decimos que esta es La primera aparición De Godzilla ¿No? Del 54 Este es el que se Que se aventaba Sus patadas voladoras Con Para darla Con la cola ¿No? O sea Que patinaba Con su cola ¿No? Se levantaba la cola Y aventaba la patada Y lo dejen ahí En los comentarios Si les gustaría Que hiciéramos Bueno Que nos juntáramos Aquí con el colegdotario E hiciéramos Este tipo de videos Dicen Me caen gordos Oh De sedirme Que engordos Oh 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 No No Está rota Otro más Ya ves que era Híjole Qué bueno que no fui yo No pues mira Oh Oh Ya ves En el rock show A ver Saurio Metele galleta Para que quede A ver Ah si Es que Está bien chiquito El perno Metele galleta Metele galleta Queda Creo que ya No 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 Es que si son Este tipo de figuras ¿No? A ti te pasó Con Super 7 Con varias Con varias Con Ramen Con Ramen Con Ramen Con Super 7 Con No pero La que si falló Feamente fue Ramen Ramen Toys Estaba nueva Nueva Ahí con uno de Spider-Man Un también Un Hot Toys Un Hot Toys ¿Cuál fue? El Maiz Morales Maiz Morales Válgame Y pues miren Esta es la versión Del 54 Amigos Y De la primera A la última Bueno la última Se ve la de Godzilla Contra Kong Y justo por esa La penúltima La penúltima Tenemos aquí a Godzilla De Minus One Este igual De las figuras De SH Monsters ¿No? Que es una línea De De Bandai Como ustedes saben Son figuras súper articuladas Con alto grado de detalle Muchas de ellas Pintadas a mano Wow Y Pues con alto nivel De articulación Como pueden ver ahí José José Ese no lo molest Tanto que no lo hemos comprado ¿Está bueno? No Es que Te dejas ir Te dejas ir Como en tobogán En tobogán Y se todo Yo hasta en el video Creo que tengo mis ojos así Así como el Godzilla No sé Como si te fueras Que era una bomba Como el Godzilla Yo estoy así Y pues si se fijan Este Pues obviamente Si varía mucho La escultura ¿No? O sea Aquí si podemos ver Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Oye Es obvio Pero si sería como un bonito detalle ¿No? Tener esas dos piezas Desde el 54 Y la que salió en el 2023 Si pues son Me faltaría Bueno Primero y último Primero pagarla ¿No? ¿Qué te faltaría? La de Godzilla contra Kong Con las Estas Dorsales Rosas Me gustó mucho Ah ¿Quieres el de las últimas? Si Está Es que mira Como dato interesante Este Godzilla Este tenía Bueno Oigan Es que dices Este Godzilla Este Godzilla Cuando se hizo como la escala Para una bestia de ese tamaño Se tenía pensado Si estoy mal Que me corrijan Que midiera 50 50 metros Ok Y las de los nuevos Este no Este también se hizo de 50 metros Por la escala ¿No? Y la ciudad Y hasta se ve cuando muerde el metro ¿No? Y cosas No se ve una dimensión tan grande De la bestia Y el Godzilla Que está con Kong Lo hicieron de 100 metros O sea Ya es un Ya es un monstruo Ah Es que lo Colecto Cuates Esto fue un poco De Godzilla De Minus One Y la representación De Godzilla De 1954 Espero que haya sido Una plática Una charla Algo breve Pero Que haya sido De su agrado Entonces Colecto Cuates Los agradeciendo A nuestro amigo Dino Dino Hunter Suscríbanse a todas sus redes Arroba DinoHunter64 Y SauloGeeks En sus redes sociales Suscríbanse a las nuestras Arroba ColectoOtario En todas las redes sociales ¿Puede ser algo Que quieras agregar? Que le den la oportunidad De ver Las películas Como yo se la di Como yo se la di No me dormí Pero si este Pero si están Pues están chidas de ver O sea Si no te laten tanto Los monstruos De este De esto Son las palomitas Y te avientas En toda la película Las palomeras La palomera ¿No? Tú me di Algo que quieras Compartir con los colegios Amigos Pues muchas gracias Por la invitación Godzilla siempre va a ser Un icono Al igual que los dinosaurios Y pues para largo Porque viene el Monsterverse Para muchos años No sé Yo creo que van a salir Más películas Pues como Minus One Y pues Ojalá 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 Que sí Se acabó vivo Se las recomiendo Ampliamente Muchas gracias No es a ti Pues amigos Cuídense mucho Y ¿Cómo va Que he visto Viejo Con el chino Recordar El vivir El vivir Chino chino Capullo